Muy buen día, ¿cómo están? Qué gusto me da saludarlos y llegar juntos a este viernes 26 de febrero. Yo soy Edith Rávago y estamos en la primera emisión de Correo al Punto. Le voy a presentar información local, estatal, nacional e internacional. Un hombre de la tercera edad resultó lesionado tras ser agredido por sujetos desconocidos en el barrio de San Miguel en Celaya. El ataque se registró la noche de ayer sobre la calle Rafael Suárez Péreda. Debido a las lesiones, el hombre fue trasladado a un hospital donde se reporta grave. A través de redes sociales se difundió un video donde se observa que un operador de transporte público en León es golpeado por una pareja que le niegan el servicio por no contar con cubrebocas. Al respecto, el líder de los transportistas, Daniel Villaseñor, dijo que ya se comunicaron con el afectado, quien dijo estar bien. Añadió que las medidas sanitarias se van a seguir aplicando, por lo que invitó a la ciudadanía a acatarlas para no negarles el servicio. Burlando toda la seguridad de la clínica número 53 del IMSS en León, familiares de un hombre que había fallecido tras sufrir un accidente en la carretera San Luis de la Paz-San José Iturbide, lo sacaron a la fuerza para llevarse el cuerpo. Todo ocurrió la noche de ayer en la unidad médica ubicada en el boulevard Juan José Torres Landa. Aunque autoridades implementaron un operativo, no fue posible dar con el paradero del cuerpo y de sus familiares. En lo que representa la primera acción militar emprendida por el gobierno del presidente Joe Biden, Estados Unidos lanzó ayer ataques aéreos en Siria contra instalaciones utilizadas por milicias respaldadas por Irán, en los que murieron al menos 17 combatientes proiraníes. El Pentágono dijo que los bombardeos eran en represalia por un ataque con cohetes en Irak, a mediados de este mes que causó la muerte de un contratista civil y heridas a otros soldados. El resto del viernes y del fin de semana, ya lo sabe, quédese muy bien conectado e informado con nosotros a través de Periódico Correo, nos encuentra en redes sociales y en nuestra página web. Más tarde lo estaré esperando con nuestra segunda emisión. Mientras tanto, continuamos en semáforo naranja, pero es importante seguir las indicaciones de la Secretaría de Salud. Utilizar cubrebocas, gel antibacterial y mantener una sana distancia. Si es posible, quédate en casa. Cuídate mucho. Hoy, en nuestras redes sociales, no te pierdas. A partir de lunes, vacuna contra COVID llega a 10 municipios más. El corredor industrial sigue en espera. Además, fuerte explosión causa pánico en habitantes del Cantar, en el municipio de Celaya. Mantente conectado e informado en Correo al Punto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!